¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les voy a mostrar los 10 productos que yo siento que son indispensables y muy importantes que ustedes tengan a mano para este verano. La gente ya se está yendo de Santiago, están llegando a la playa, están llegando al campo, se van de vacaciones a disfrutar de una rica piscina o del rico mar. Así que les voy a mostrar los productos que son muy importantes para que ustedes lleven de viaje. Bueno, vamos a empezar por maquillaje, que es lo que a ustedes más les gusta. Aunque yo siento que en verano no es necesario maquillarse, dejen que la piel respire más. Pero bueno, si ustedes quieren maquillarse, estos son productos que les van a servir mucho. Lo primero que les voy a mostrar es esta CC Cream de Level. Las CC Cream son muy similares, las de Level Cream es casi lo mismo en verdad. Es una crema hidratante de perfeccionadora para rostro, dice. Y lo mejor es que tiene factor solar 35. Me gusta mucho esta CC Cream, el tono se acomoda muy bien a tu tono de piel. Este es el tono Claire, es muy claro para mí, siente un tonito más claro que mi piel. Pero ahí me doy cuenta lo bien que se acomoda tu tono de piel porque puedo ocuparla, porque no sé, como que se funde perfecto a tu piel. Además me da una protección de 35, factor solar 35. Y no solo protege contra los rayos UV y UVA, sino que también ayuda contra la polución. Te crea una capa protectora y ayuda a que el smoke no contamine tu piel y te protege de los químicos que puede tener el smoke. Para la gente que vive acá en la ciudad es muy importante proteger eso. Y bueno, Level ustedes lo consiguen por catálogo. O también pueden conseguir productos Belcorp en el Belcenter que está cerca del metro Escuela Militar. El segundo producto de maquillaje, que aquí cuando ya se quieren maquillar un poquito más, se me caen las sombras. Son sombras en crema. Yo tengo dos, tengo esta de Catrice y las color Tattoo que son tan famosas. Son bastante económicas. Ustedes Maybelline lo consiguen en todos lados, en supermercados, en farmacias, en multidienda, en todos lados. Y Catrice lo pueden conseguir en tiendas Tua. Duran un montón las sombras en crema, les van a durar mucho. Y me gusta Yama, además de durarles de tiempo, les van a durar en sus ojos cuando lo apliquen porque no se corren. Ustedes se pueden meter a la piscina o meter al map con esta sombra en crema y no se les va a correr. Lo pueden ocupar tanto como una sombra en todo su párpado o también lo pueden ocupar como un delineador. Yo acabo de grabar un maquillaje que tengo ahora utilizando estas sombras, así que no sé cuál video subí primero. Si este es del maquillaje, pero ahí pueden ver cómo pueden estar utilizando la sombra en crema. El tercer producto que les voy a mostrar es una máscara de pestañas que sea a prueba de agua. En mi caso les estoy mostrando esta, la Big Eye de Maybelline, que también ustedes la consiguen en todos lados. Es waterproof y no se corre, me gusta mucho porque de verdad es waterproof, porque hay algunas marcas que dicen serlo y no lo son. Pero esta de verdad te dura todo el día, te puedes meter al agua y no se te va a correr. Puedes transpirar con la humedad que existe en donde tú vives y no se corre. Así que es muy importante una máscara de pestañas porque aplicar rímel en tus pestañas te cambia el maquillaje en un 100%. Y bueno, eso es todo el maquillaje. Les voy a mostrar un poco más de productos de cuidado corporal. Lo primero, muy importante, un bloqueador. Este es de Simmons, es Factor 50. Lo mayor posible para curar nuestra piel. Hice protección alta y también ayuda en la protección UVB y UVA. Este es hipo elergénico y porque les mostró este y no otras marcas, y tantas marcas. Tiene Sprite, entonces es mucho más fácil aplicarlo que con la crema y además la textura es mucho más líquida. Entonces se absorbe súper rápido y es listo, ¿ves? Estoy lista. Y no son como otros bloqueadores que tienen que estar como 3 horas y que hay blancas y que son muy espesos y incómodos. Así que por eso me gusta este de Simmons, que es en Sprite, se absorbe súper rápido. Este es económico también, Simmons, súper barato. Y me gusta mucho y es muy importante que lleven su bloqueador a todos lados. Otro favorito e indispensable que les voy a mostrar es un bronceador, un aceite bronceador de coco y zanahoria. Este es de Familan, solamente tiene factor 6, así que esto no es algo que utilicen todo el día, sino que se lo aplican solamente cuando quieran ir a tomar sol. Es un aceite de bronceado, el olor es exquisito y hace que tu piel toma un tono canela muy bonito y además es súper económico. Este mi mamá creo que lo compró en Maicao. Otro favorito y un producto muy importante es una crema hidratante, ya que cuando estamos muy expuestas al sol, también con el agua de la piscina, el cloro en la piscina, el agua del mar con el la sal. La piel se tiende a deshidratar más, así que les voy a mostrar esta crema de la marca BZ. Es una crema de verbena y aloe vera, es una crema refrescante. Esta crema deja como una sensación refrescante, siente que está como más fresquita. Pero yo soy alérgica a la aloe vera, así que si ustedes no son alérgica a la aloe vera, les recomiendo esta. Pero si son alérgica como yo, les recomiendo esta crema de la marca EcoBios. Es una crema corporal Capazú, es hidratante y el olor de esto es exquisito. Tiene un olor tan rico, hidrata muy bien la piel, es muy hidratante y me fascina. Y ya les mostré cuidados piel, cuidados del cuerpo y que nos falta el cabello. Es muy importante cuidar nuestro cabello también en verano, ya que estamos muy expuestas al sol. Estamos expuestas al cloro de la piscina, al agua de mar, al agua salada del mar que reseca mucho el pelo. Así que lo que les voy a mostrar es la nueva línea de Pantene. Esta línea es bastante económica comparándolo con otras. Cuesta $2,990 el champú y el acondicionador. Y es muy buena esta línea nueva porque no tiene sal. Y el olor es muy rico, es muy rico. El olor es muy fresco, muy verano. Dice que repara el daño extremo del verano al instante. Esta es la línea Summer Edition. Y viene el champú, el acondicionador que cuestan cada uno $2,990. La crema de peinar también cuesta $2,990. Y yo no soy muy fanática de las cremas para peinar porque siento que dejan el pelo muy pesado. Pero hice la prueba con esto, mire. Puse una gotita de la crema para peinar en mis manos. Y hice la, 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 la. Y esto se absorbe al tiro y deja las manos como si no tuvieras nada. Y ahí me doy cuenta que no es pegote y no me va a tener el pelo como pesado. Así que ustedes hagan la prueba con eso. Y además el olor es muy rico. Y otra cosa que yo lo encontré también fascinante de esta línea Summer Edition. Sacaron estas ampollas. Sacaron este kit de bombas de reparación. Vienen tres, eh, tres bombas, digámoslo así, tres ampollas. Y se ocupa uno cada semana. O sea, es un kit de, que te dura tres semanas por $3,990. Muy económico. Dice que la primera, la hidrocauterización, se ocupa la primera semana. Luego ocupas la segunda de rescate instantáneo, se ocupa la segunda semana. Y la tercera semana ocupas el hidrosellador. Así que, y también no tiene sal. Hermoso. Y es bastante económico, $3,990. Así que les recomiendo la nueva línea de Pantene que salió. Que es muy económico, es muy bueno y no tiene sal. Muchas gracias, Pantene. Y siguiendo, un indispensable que ustedes deben tener, un favorito. Son gorros, sombreros, yokis, etc. Y yo les voy a mostrar este. Este es de la marca Blue Accesorios. Y es un gorro muy lindo. Estoy con cola. Así que no me la puedo poner muy bien. Ah, no, si igual se puede. Me la puse al revés. ¿O no? No, está bien. A mí me encantan los sombreros. A mí me encanta usar sombreros. Son tan bonitos. Le dan un, te dan como un toque de estilo. Y lo mejor, obviamente, que nos protege del sol. Que no nos llegue el sol a la cara y todo esto. Es muy lindo. Y también, si no tienen gorros, pueden utilizar un yoki. Yo tengo mi yoki de gato. Tan bonito, tan bonito, que dice, miau. Muy lindo un yoki para proteger nuestros ojos, nuestra cara, nuestro pelo. De el sol tan fuerte que nos puede llegar. Uff, falle. Que ya es cola. También, esto es un indispensable, el pelo tomado. Y bueno, el pelo tomado para el calor es muy bueno. Porque no sé cómo la gente soporta el pelo acá en el cuello con el calor que está haciendo. 35 grados. Dios mío. Y bueno, el pelo último favorito e indispensable que ustedes tienen que llevar son los lentes de sol. Porque los rayos solares no solamente afectan a su piel, sino también pueden afectar a sus ojos. Así que protejan sus ojos también, que son muy delicados. No se pueden cambiar los ojos, así que cuídenlo mucho comprándose utilizando lentes de sol que tengan protección. Estos son los míos, me encantan porque son súper grandes y me protegen de todo. Además son en degrade, entonces cuando hay mucho sol igual puedo mirar a través de, digamoslo así. Y me encantan. Son tan bonitos, me encantan mis lentes de sol. Son de la marca Calvin Klein. Y el último favorito, el último favorito que este es muy importante. Bueno, es muy importante en todo el año, pero sobre todo en verano siempre andar a mano con una botella de agua. En mi caso está con hielito por el calor que hace. Es muy importante hidratar nuestro cuerpo en el verano, ya que con la transpiración perdemos mucha agua. Así que siempre anden con su botella de agua. ¿Cuántos litros de agua tenemos que consumir al día? Eso depende mucho de su peso, depende mucho del ambiente en donde se encuentren. Si es muy húmedo, depende de cuánto sudor ustedes boten, depende de si se ejercitan, etc. Así que el consejo que les puedo dar es estar siempre con su botella de agua y tomar agua todo el día. Obviamente todo en exceso es malo, pero es muy importante estar hidratándose siempre. Y esos fueron los favoritos, mis productos indispensables para este verano. Productos primordiales que cuidarán su piel, cuidarán su cuerpo, su pelo, ayudarán a ustedes a sentirse mejor. En fin. Si les gustó este video no olviden poner dedito arriba y suscribirse a mi canal si es que todavía no lo han hecho. Nos vemos en un próximo video. ¡Los quiero mucho! ¡Besos! ¡Chau!